... Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fuere, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Al rumor de clarines que es veros, con su dominado ocurre menor. Con celoso, trago de casero, que guarda la patria que el cielo nos dio. Padre, 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 querida, huye mi miedo, huye mi amor. Padre, Padre, huye mi vida, huye mi alma, huye mi amor. Padre, Padre, huye mi amor. Padre, Padre, huye mi amor. Patria, patria, patria querida, tuyo en mi corazón Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi alma Patria, patria, tuya es mi alma